Acelera, 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 acelera Y si tu gato se acelera, te suelta y dale candela Tu gata se acelera, dale calle chispe candela Tu gato se acelera, te suelta y dale candela Y tu gata se acelera, dale calle chispe candela Muy claro la candumba, ahora en la rumba Hoy me voy a ver que me tumba Vamos a ver si tu gato se tumba Y si tu gato se acelera, yo voy por tu amigo Y si tu gato se acelera, te suelta y dale tira Cambio en la cintura, vamos a probar Tenga post y tenisura, que la clove esta noche te asegura Que en la cinta nos vamos a entre Los botones y los sensores, que se repiten los broncones y son mejores Y si aquí ven cabecillas y alicatones Que las gatas prendan largas y sus motores Que las gatas metan pulpo a sus motores Que se repiten los broncones y son mejores Y si aquí ven cabecillas y alicatones Que las gatas prendan largas y sus motores Y si tu gato se te acelera, te suelta y dale candela Y si tu gata se te acelera, dale calle chispe candela Y si tu gata se te acelera, te suelta y dale candela Y si tu gata se te acelera, le calle chispe candela Acelera papi, acelera papi, acelera papi, dale acelera 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 La cantidad de arranca, pues déjate llevar, yo soy la que manda Ya me rompa caldí, pa' menear la falda, que se hace la pobreza, eso que falta Que vaya en la pejita y que se siga alta, y la que tenga miedo, porque se salga Me va a rompa caldí, pa' menear la falda, y méteme en mi carne, que así se aguanta Se compren a mi toni y a los sensores, que se repiten los roncones, se se mejore Se aclimen cabecillas y aligatones, que la gata frena larga y sus motores La gata metan pulvo a los motores, que se repiten los roncones, se son mejores Se activen cabecillas y aligatones, la gata frena larga y sus motores Si su gato se te acelera, te suelta y dale candela Si su gata se te acelera, dale calle chispa y candela Si su gato se te acelera, te suelta y dale candela Candela, 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 dame chispa y candela Juan, se llena el tanque Y en pulvo, es cobarde, al encargo la Fade ¿Quién más? ¿Quién más? Pues Chloe Chloe Tú sabes Quién mejor que yo La dueña de los coros, la dama del reggaetón Tú sabes Tanta espera Pero lo que vale la pena, vale la espera Este glow Acelera, acelera, acelera ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias por ver el video